Una pena de un año con seis meses de cárcel firme. Eso pidió la Fiscalía Francesa contra el expresidente Nicolas Sarkozy por haber excedido el máximo autorizado de gastos para su campaña electoral de 2012. Según los fiscales a cargo del caso, el exmandatario manejó con total de jadez las finanzas de la campaña, que duplicó el límite legal. Además de la pena de cárcel, solicitan una multa de unos 4.500 dólares. Sarkozy, que perdió esas elecciones y se retiró de la vida política activa, no estaba presente en la audiencia. El juicio se abrió el pasado 20 de mayo y tiene otros 13 encausados. Los responsables que dirigieron la campaña electoral afrontan penas de 18 meses a cuatro años de cárcel.